Punto por punto Ya es martes 7 de marzo y la información más importante de Morelos está lista. Muere en cárcel de Tetecala, individuo que había sido detenido, sus familiares no creen la teoría del suicidio y exigen a las autoridades una investigación a fondo. Punto por punto Siguen homicidios dolosos en incremento en lo que va de marzo, este es el número de ejecuciones. Es la primera vez que tenemos tantos homicidios, ahorita llevamos 30 en lo que va del mes, el día de hoy 7 de febrero. Más que el año pasado, el año pasado llevábamos 12 en esta fecha. Punto por punto Triple violencia viven mujeres con discapacidad. Pero definitivamente en cuanto a violencia y más como mujeres, la vivimos día a día y se vive triplemente. Mujer con discapacidad, cuestión laboral, educativa y sexual. Punto por punto No requiere Morelos implementar alerta de violencia de género en todos los municipios. Es que sea un cumplimiento estratégico, sino acompañarlos de verdad a un análisis, en qué horarios hay que mandar este patrullaje preventivo y permanente. Punto por punto Reivindicar vida libre sin violencia hacia las mujeres, demanda líder sindical. Reivindicar hoy más que nunca el derecho a una vida libre de violencia, de opresión y explotación de las mujeres, nos permite construir una sociedad donde los derechos sean verdaderamente para todas y todos. Punto por punto Gran marcha feminista esperan mañana en el marco del Día Internacional de la Mujer en Cuernavaca. Vamos a hacer la lectura del pronunciamiento del pliego que tenemos o la posición política que queremos manifestar y posteriormente se hará micrófono abierto para familiares de víctimas. Punto por punto Advierte seguridad que habrá denuncias contra quienes causen actos vandálicos. Acuérdense que hay siempre imágenes, videos y estaremos listos para hacer las denuncias que corresponden ante Fiscalía por los actos de vandalismo que se presenten. Punto por punto Encuentra reacciones diversas el comisionado de seguridad. Obviamente pues eso es muy preocupante porque así se debería de denunciar a los agresores que están dentro del poder quienes nos han violentado por muchísimo tiempo. Punto por punto En Ayala se instaló la red MUC Paz, aquí se respeta a las mujeres, dijo el presidente municipal. Se ha comprometido a respetar y hacer valer el derecho de las mujeres. De igual manera es una administración que cuenta con 50% plantilla laboral mujeres, 50% plantilla laboral hombres. Punto por punto Ratifica Rafael Reyes su aspiración a ser candidato de Morena a gobernador. Estoy plenamente convencido que mi posibilidad de futuro radicará en los resultados que yo dé como presidente municipal. Aún entendiendo que nunca va, nunca existirá esta unanimidad que nosotros quisiéramos en la evaluación de un presidente municipal. Punto por punto Beneficiará a Morelos reapertura de Acapulco como puerto de carga, afirmó el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, al acudir con autoridades portuarias a un recorrido de trabajo. Punto por punto Soy Andrés Lagunas, le esperamos con más información en nuestro portal punto por punto tv.com y recuerde el sábado 8 de la noche Javier Pineda y su servidor con el análisis de todo lo que pasa en nuestro estado en el canal 77 de Cable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!